y todos nuestros amigos que están en que se registraron en el sorteo loco van a tener la oportunidad ahora de ganarse hasta 200 dólares conmigo ya tenemos ya red y por ahí sorteo loco escogemos ganador que lo vamos a estar llamando ahora mismo en vivo ahí está ahí está salió javier ortiz javier ortiz te estamos llamando ahora mismo tienes que coger el teléfono javier de qué pueblo producción de ponce desde ponce dale javier coge el teléfono mi amigo que tiene la oportunidad yo tengo ahí desde 20 dólares 20 dólares hasta 200 dólares está sonando javier ortiz te estoy llamando javier ortiz te apuntaste en el sorteo loco de 45.000 personas ahí está pero javier hello y javier javier es javier es alet y de puerto rico gana cómo estás todo bien estás en tu casa yo tengo 200 hasta 200 dólares para ti que sobre tú quieres escoger del 1 al 5 dime 1 el 4 el 4 muy bien ok ahí está escoge otro otro sobrecito otro adicional el 5 el 5 el 5 el 5 el 5 el 5 ok y qué pensará javier 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 ok la persona más colorida es la que tiene el sombre con más dinero cuál tú quieres el 5 o el 4 hay cuatro ok javier la persona más colorida entre tati y yo tiene sobre con más dinero a quien tú quieres a él colorida que tiene más colores como el mío vamos a chequear el mío tenía solamente 20 dólares vamos a chequear cuánto te ganaste entonces con el de tatín se ganó 50 ya te ganaste 50 dólares pero javier yo necesito que ahora tú seas tú seas el jurado de quién hace el chiste mejor y tú vas a decidir quién 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 el chiste que estuvo mejor está bien quién es más chistoso voy a hacer el chiste después yo y tú dices cuál lo hizo mejor si tatín gana le va a donar 200 dólares a pediátrico de centro médico los nenes con cáncer y si yo gano voy a a donar 200 dólares a make a wish ok adelante tatín con el chiste pero tengo el canapé primero y después el chiste como el canapé primero y después chiste como que el canapé el canapé por ejemplo dice la señora como se dice el gato cayó en el agua se ogó y ya se murió el gato en inglés como se dice de cat go to the water catapro un plum 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 y no more mío 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 eso es el óperín eso no va de javier la bilingüe tatín mira 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 le dice el borrachito al amigo mira mi hijo mira mi hijo que imprudencia mira lo que dice en esa ferretería y el amigo le dice ajá que dice el nombre que le pusieron ajá que le pusieron mira y dice madre sin sentimiento y él lo mira y le dice como míralo ahí madre sin sentimiento y él le dice no mi hijo hay lo que dice madera sin y cemento buenísimo tatín va ganando Alex tatín va ganando va ganando Alex en mi momento en mi momento en mi momento ok está este hombre que es bien 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 celoso es un tipo pero miras bien celoso y entonces llama a la esposa llama al celular donde tú estás y la esposa le dice pues estoy aquí en casa mi amor está segura que estás en casa si mi amor estoy aquí en casa pues préndeme préndeme la licuadora ahí mi amor pero préndeme la licuadora y la mujer prende la licuadora ok ok y a la hora vuelve y llama otra vez el señor y dice donde tú estás y ella mi amor estoy aquí en casa préndeme la licuadora ahí y la mujer vuelve otra vez y prende la licuadora a las dos horas vuelve y llama al tipo pero no la llama al celular llama al teléfono de la casa y lo coge el nene y le dice donde está tu mamá y el nene le dice ella salió y él le dice pero se va a tardar mucho y el nene le dice yo creo que sí porque se llevó la licuadora está bueno está bueno está bueno ahora Javier Javier ok ¿quién? ¿qué chiste estuvo mejor el de Tatín? ¿o el mío? lo siento Tatín pero pase pase el de Ale está mejor sí el de Ale 200 dólares para Make a Wheeze gracias a ti gracias a ti gracias Javier espérate un momentito productor ¿a quién tú le ibas a regalar los 200 dólares? a los pediátricos del centro médico de los nene con cáncer yo no me puedo ir para casa haciendo esto te va a doler la consulta 200 dólares para el pediátrico y 200 dólares para Make a Wheeze son 400 dólares así se hace Alex así se hace para que sepa estamos listos y la licuadora ok y ahora nos vamos con el Sabelo Todo Javier estamos más cerca de la etapa final por 10 mil dólares en el Sabelo Todo bueno chicas Adaliz y Víctor uno de los dos se va hoy el otro pasa ya a lo próximo por los 10 mil dólares quiero comenzar rápido la puntuación verificamos cómo está la puntuación está Adaliz 7 eh a rayos esto está empate sí Adaliz 7 y Víctor 7 comienzo rápido pendiente todo el mundo primera pregunta según el refrán a qué árbol no hay que pedirle peras Adaliz Al Olmo eso es correcto Al Olmo próxima pregunta a una categoría de qué deporte hace referencia a la sigla NASCAR Víctor de automóviles automovilismo sí correcto sí punto muy bien próxima con qué nombre es más conocido el escalpelo a Víctor tres dos como peine no bisturí le toca Adaliz mire esos ritmos Adaliz Bisturí le toca Adaliz ok Adaliz tú solita en qué país nació el escritor Mario Vargas Yosa A Perú B Argentina Perú eso es correcto Perú muy bien próxima pregunta para los dos qué se le hincha a una persona con gingivitis Adaliz las encías eso es correcto las encías próxima pregunta para los dos qué mes del año se dice llaneiro en portugués Adaliz Enero eso es correcto muy bien próxima pregunta 11 a 8 en cuántas ramas se divide el sistema de gobierno de Puerto Rico Víctor tres eso es correcto próxima pregunta esto está intenso señoras y señores según la canción de Juan Luis Guerra qué pide Alice café perdón no te escuché café eso es correcto según la canción de Juan Luis Guerra qué pide que llueve en el campo café muy bien correcto próxima pregunta cuántas veces fue elegido Bill Clinton como presidente Víctor dos eso es correcto esto está cerrado señores señores próxima quién dirigió y protagonizó la película la vida es bella Víctor Susana Jiménez no Roberto Benigni le toca a Daliz a Daliz pregunta para ti solita qué bebidas alcohólicas se utiliza para preparar un chichaíto a ron blanco y licor de anís B tequila y saúl a ron blanco y licor de anís eso es correcto 13 a 10 próxima pregunta de qué trata el libro de Doña Petrona Víctor recetas de cocina eso es correcto recetas de cocina próxima pregunta a la Federación Internacional de qué deporte Víctor tres fútbol no baloncesto la pregunta decía a la Federación Internacional de qué deporte hace referencia a la sigla FIBA baloncesto le toca a Daliz a Daliz tú sola en las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional sobre las olas de calor qué significa el color naranja a efecto moderado alto b peligro bajo efecto moderado alto eso es correcto y a rayos 14 a 11 muchachos hasta aquí nos trajo el balco hoy lo hicieron excelente pero la que pasa a la última ronda por los 10 mil dólares es a Daliz a Daliz muchas felicidades Víctor muchas felicidades gracias gracias excelente trabajo a Daliz felicidades nosotros vamos una pausa venimos ya este Puerto Rico gana venimos ya vinito entra a tele.pr.com y vota por el bebé mal likeado miramos ahí uno, dos, tres o cuatro ya ya